Hola chicos, hoy en este programa, hoy vamos a decir de Do y Nu vs Nu, el Tower of Hell, el video se los dejaré en la descripción Y la voz lo hará Copito, bueno, bye Pero el Chuuuuuuuuuuuuuuual Sig am Okay Perfecto ¡Ay! ¡Yo entregué! ¡No lo vi! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Moriré, moriré! ¡No puedo creerlo! ¡No dio de cab Canyon con el maestro! ¡ No Dios, no lo que soy! ¡Ay, no lo agradecemos también! ¡Ay! ¡Ay, no lo agradecemos al Christmas! ¡Ay, a mí ¡y! ¡Aaah, mod Palestine, que ch brothas en Instagram! ¡KSframe! ¡MOO! ¡YEH! ¡Muy chicos! ¡Vamos a que un mundo ha pasado! ¡ikes! ¡DE VAMOS A HACERLO! ¡VAMOS A HACERLO! ¡LOS DIOS! ¡Y A PENAS ESTOY COMENCIENDO TODO ENOJER! ¡PERFECTO! ¡PERFECTO! ¿Y ITE Y ITE! ¡PERFECTO! oye, ¿qué pasa? me voy 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 niña perdón es que me hice un grito no sé por qué yo puedo ser difícil no sé qué podemos hacer para morir yo quiero morir y ahora con este voy a ver con el otro que me gusta un poco está muy fácil qué 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 me cuesta un poco voy a caer, voy a caer voy a caer voy a caer voy a caer voy a caer